Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vostaka y seguimos un día más en Dinkum. Vamos a seguir donde lo dejamos en el... bueno, he pasado un par de días porque estuve haciendo cosas fuera de cámara para ganar algo de dinero, me fui a robar algo de huevos también, puse una cantera más, si no recuerdo mal, ahora lo vemos. Vale, aquí estamos, a ver, ah, vale, mira, es verdad, mira, puse una cantera más y ya por fin tenemos la máquina de, ¿qué más? Ah, y Fletch. No sé dónde traduzo. Ah, vale, que tengo una nueva licencia farmable para mí, vale. Entonces, os enseño primero lo que hice en el capítulo anterior. Hostia, pero si lo regué, ¿eh? Pero si lo dejé regado. Bueno, no será la temporada y me equivocaría. Pues nada. Bueno. Podemos cosechar... Ah, mira, ya podemos cosechar las zanahorias. Creo que ahora ya pasaremos, si no recuerdo mal, del verano a primavera. Entonces, hacemos lo que tenemos que hacer. Ah, ya soy nivel 10 de agricultura, por cierto, ¿eh? Que por eso supongo que habré desbloqueado la nueva, el nuevo, bueno, no sé, la nueva licencia. Ahora iremos a verlo. Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Un día de estos os daré una lista de todos los suscriptores y os saludaré por el canal. Casi somos 60 ya. A ver, se me ha acabado el agua. Dentro de poquito ya sale Wildflowers. Juego que lo tengo muchas ganas y que además he visto que ya ha tenido bastante apoyo. Así que con ganitas ya de que salga. Llenaremos otra vez. La papa para... Ya se está cansando. Me llega. Me llega. Tenemos que hacer más huevos. Mirad, ¿veis? Aquí puse otra cantera más. Y le puse la máquina esta que no sé si... No sé si ayuda en algo aquí en las canteras. No sé si ayuda aquí o en las máquinas de fabricación. Pero bueno, yo lo tengo puesto aquí. Ya me lo diréis en los comentarios porque la tenía puesto antes en otro sitio. Entonces, lo primero de todo, vamos a ir a Franklin a venderle los discos que acabo de pillar. Que los paga muy bien Franklin. Bueno, tenemos 5. 50.000, no está nada mal. Vale, que sí Franklin, que sí. Y lo que sí que me apuntaré ya para hacer... Alguna cosita más. A ver. Motosierra, nada, comportador... Esto no se ve bien para qué servirá. La estación meteorológica... Gira y pediza el clima de alguna manera. Esta ya la tengo. Creo que lo sí que sería que hiciera la estación de carga. Uf. No vea lo que pida, ¿no? Bueno. Dios. Ay, a ver. Haremos la estación de carga para tenerla ya hecha. Bueno, la haremos. La tenemos aquí preparada para tener los ingredientes. Entonces. Vamos a desbloquear. Espera, primero vamos a ir a John. Antes de nada. Eh, dejé 3 huevos yo aquí. ¿Por qué solo hay 2? ¿Había dejado 3 huevos? Buah, me va a nadar poco. Pesa muy poco. Vaya, vaya timo. Claro, lo mismo, tío. Vale. Jolines. A ver, que está bien porque no dan dinero, ¿no? Pero... Voy a pegar un poco más. A ver, ¿qué licencias... ¿Qué licencias se me han bloqueado? Minera nada. Profunda. Actuación, a ver, ¿qué va a manejar? ¿Y? Licencia... Ah, no, pero si la del comercio ya... Ah, vale. La permite el soporte... Ah, vale. La agrícola estoy nivel 2. A ver, que me desbloquea. Una buena regadera. Cesto de basura. Convierte la caja y las cosas en fertilizante. Dime qué me hacen los... Los aspersores, ¿no? ¿Aún? Los aspersores aún no me dejan. Tengo que subir más agricultura. Vale. ¿Os acordáis que en el capítulo anterior hicimos estos árboles que... Creo que me han quedado demasiado pegados. Tendría que haber hecho el pasillo de 2 y hacer esta filera. Bueno, ya lo arreglaré. Lo pondré más... Más ancho, como aquí, ¿sabes? Creo que queda mejor. A ver, ¿dónde está nuestra...? Esto. Vamos a hacer una cosa que me pidió una suscriptora hace tiempo y que no sabía bien bien cómo hacerlo. Y el otro día lo estuve medio probando y tenía muy buena pinta. Vamos a intentar hacer como un pequeño lago. Bueno, un pequeño lago... Bueno, sí. Un parecido en... En nuestra granja. Porque como bien me dijo ella, se corría el... Espérate que me parece que tengo el audio muy fuerte. Un segundo. Vale, veo que es mejor. No sé si por aquí se pueden escapar. Espero que no. Porque ahora esto no lo puedo poner, ¿no? Claro, claro, es que ahora se pueden escapar. No, 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 no. No, 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 no. No te escapes. Fuera. No, 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 no. No, 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 no. Fuera. Ahí. Claro, es que ahora con estos se escapan, tío. A ver un momento. Es que con estos se escaparán igual, ¿no? Madre mía. A ver. Pasa nada. Ah, bueno, claro. Supongo que ella querrá decir... Yo supongo que ahora esto, si hago como un pequeño lago aquí. Y ahora, por ejemplo, yo si cierro aquí. Si cierro. Se queda el agua adentro. ¡Eh! Sí, se queda el agua adentro. Vale. Vale, vale, vale. Me gusta. Hostia, qué bien, tío. No, 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 no. Buah. Uf. Perfecto. Ahora le pegamos otro bimbazo a esto. Lo vamos a coger. Lo dejamos aquí. Y seguimos. Qué chulo. Hostia, pues sí, sí. Tenía razón la suscriptora, ¿eh? Queda muy bonito así. Si no recuerdo mal amén, era huerto, huerto consentido, si no recuerdo mal. Así que le mando un saludo desde aquí. Ahora los animales se pueden refrescar. A ver si le quito uno más. Si puede seguir andando o se quedan aquí como ahogados. Como nadando. Como nadando. Otra vez. La verdad que sí que es verdad que queda muy bonito. Cabrón, ¿eh? Sí que sigue intentando escaparse por ahí, ¿eh? El cerdo. Este no hemos puesto la máquina de premios. Pues ahora la ponemos. Que quería hacer esto ya porque hacía tiempo que me lo habían pedido y no lo había probado aún. Y ahora esto de aquí, claro, esto se puede cerrar igualmente. Bueno, incluso le puedes poner alguna valla por aquí si te apetece. A ver si pasa por aquí. Uy. Hostia. ¿Sale o no sale? Ah, sí, 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 le sale, sí. No sé si hacerlo un poco más. Uno más. Uno más. Vale, pues lo dejaremos así. ¿Qué os parece? Mucho mejor, ¿no? Que antes. Ahora tengo que traer al otro animal aquí, al ornitorrinco. Que me gustaría poder... Espera, vamos a ponerle comida. Ah, mira, si tenía el pito de este de aquí. Espera, que por aquí esto... Uy. No. La... Esto de aquí... No sé dónde ponerla, la farolita. A poner aquí va. Bueno, pues... Yo creo que ni tan mal. Lo podríamos dejar mejor. Ya lo dejaremos un poco mejor. Y vamos a poner la máquina de gacha. Dintra la tenemos. Aquí vamos a poner la máquina. Aquí estaría bien, ¿eh? Donde Johnny, como... A modo de atracción. Me la voy a poner aquí. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a hacer una tiradita. ¿Por qué no...? ¿Por qué no puedo jugar? ¿Qué dinero necesitas? No lo entiendo esto. ¿Por qué no me deja... ¿Por qué no me deja jugar? Si sabéis por qué no me deja jugar, pues lo agradecería que me lo dijera yo en los comentarios. Vamos a dejar más dinero en el banco, que quiero llegar a tener un millón. Pues agua. La más fácil. ¿Qué necesitas? No me he dado cuenta, caradura. No. 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 Está con el 182.000, va. Venga, va, que casi tenemos medio millón ya, poco a poco. Vale, y ahora, por ejemplo, para la máquina de carga necesitaríamos... Voy a tirarme estos. Voy a ponerme a hacer de todos estos. Tenía que hacerme más máquinas de estas, pero bueno, de momento... Voy a dejar todo esto aquí. He tenido la suerte antes de encontrarme con dos motores. Ha sido mágico. Claro, lo que tendría que hacer es otra hélice de esas, yo creo. ¿Qué pedían para hacer eso? Decidme en los comentarios también si esto me sirve el molino, este que he puesto ahí donde las canteras. Si realmente me sirve... Hostia, madre mía. Hostia, que ya puedo hacer el fertilizante, a ver lo que pienso. Es verdad, voy a hacer... Y seguro que tengo miel aquí, a regozar. Aquí tengo más de estos. Aquí aún no han salido, ¿no? No. Decidme si vale para algo tener esto aquí en las canteras o es para las máquinas de producción. Ah, mira. Perfecto. Que quiero el huevo. Bueno. Vale, a ver. Vale, esto la... Esta la dejaré aquí. Madre mía, ¿pero quieres dejarla por aquí? Ay, Dios mío. La dejo aquí. Cuando dé esto ya la utilizaremos. Y vamos haciendo aquí. Vamos a mirar de hacer lo del compostaje. Que es el cesto de basura. Convierte la caja y las cosas en fertilizante. Ocho tablas de madera dura, tres de una hoja de jalate, quince clavos. O sea, ocho tablas de madera dura. Que yo soy lo que no tengo, clavos por aquí. Madera dura. Y de dónde maleta. Evidentemente madera dura no tengo. Tengo hacha. Sí. Vale, vamos que no pare esto. Pues nos vamos a tener que ir a cortar madera dura. Que la madera dura no la vamos en un momento y lo hacemos. Quiero hacer el cajón de compostaje para el tema de la agricultura. A ver si también me va mucho mejor. Hostia, no entiendo esto de la máquina, ¿eh? ¿Por qué? Es que no me deja interactuar. No lo entiendo. No me deja interactuar ni por delante, ni por detrás. Nada, nada. Qué cosa más rara, de verdad. Vale, la madera dura está por aquí. Hostia, lo que sí que me tendría que hacer es que vale tres mil. Lo del hacha me lo tendría que hacer, pero vale muy caro. Bueno, cortaré los ocho y ya otro día me voy más de farmeo. A ver. Es que aquí corté hace tiempo y aún no han ni nacido, ¿eh? No sé yo cuando salen, creo que era tres o cuatro días del juego. No, no caigo. A ver, seguimos. Pues se vienen juegos nuevos en el canal que van a salir ahora en septiembre. Pero eso sí, Dinkum seguiremos subiéndolo porque Dinkum es como el juego, ¿no? Juego de tranquis. A ver si nos ponen ya en actualización dentro de poquito. Y podemos... Y podemos... Que bueno, que a mí me queda aún la vida, ¿eh? O sea, porque no tengo hecho nada eléctrico aún. Pero porque me lo estoy tomando mucho con calma. No me gusta ir rápido y acabar los juegos rápidos. Y menos los juegos que realmente me gustan. Entonces, por esto estoy yendo tan lento con Dinkum. Porque prefiero disfrutarlo, perdón. Muy bien. Hacemos de mientras la madera dura. Eran ocho. Ya tenemos los ocho. Ahora eran dos de... Creo que eran dos de... Ah, pues necesito más para los clavos. Vale, a ver. La fuente también me gustaría hacerla. No tengo el puto aspersor aún. Una hoja de hojalata... Ah, no. Y barras de cobre. Las barras de cobre las hacemos ahora mismo. Y una hoja de hojalata... También. Lo demás no le haremos clavos. Que siempre nos hacen falta clavos para todo. Vale. Vale, me faltaba esto y esto. Hace tiempo que no bajamos a la mina porque... Como lo hice bastante buena farmeada, pero yo estoy viendo que en nada se me acaba ya. Vale, una barra más de cobre. Perfecto. Vale, pues haremos el cajón de compostaje. Y como tenemos bastantes mierdas por ahí, pues las pondremos ya para hacer refertilizante. El puro me encanta por la noche. Muy relajante. Vale, dejaremos haciéndose más para tener. Cajón de compostaje. Esto de basura. A ver. Vamos a poner aquí al lado del huerto. Vamos a poner aquí. Pumba. Pero ¿y ahora aquí qué? A ver un momento. O sea, representa ahora que yo, teniendo la mierda... Ah, insertar. Ah, pero ¿solo puedo insertar uno? Ay, mi madre. Oye, que eso no lo he regado. ¿Solo puedo de esto uno? ¿Pero y cuánto va a tardar esto en hacerse? Pues espera que, porque voy a lanzar aquí las cacas. Sí, sí, está ahí haciéndose. No sé yo si esto... Vamos a coger todas las manzanitas. Todos estos, kiwis. Vale, aquí aún no hemos nacido. ¿Qué dices, bro? ¿Cómo estamos? Joder, con la plantita, tío. Ocho cabres de cubre... Madre mía, mi vida, tío. Lo que pide pa... Vale, a ver. Creo que nos iremos a dormir. Dejaremos marra haciéndose. Y vamos a dormir. Bueno, vamos subiendo. Vamos. Voy a prepararme un poco de huevos. Que los huevos en este juego es, para mí, es lo mejor. En un momento tienes hechos unos cuantos. Porque si nada, que te cansas después. Vale, ya tenemos 20. Ya tenemos 20. Al final lo que haremos, como dije que a los 1000 suscriptores regalaría un Dinkum, sortearía un Dinkum entre todos los suscriptores. Lo vamos a cambiar y lo haremos en los 100. Joder, con la plantita. Joder, con la plantita. Esa planta la quito de ahí, ya. Tiene harto. Pues la haremos a los 100. A los 100 suscriptores, sortearé un Dinkum. Así que todos los que estáis viendo el vídeo que no estáis suscritos, ya sabéis, suscribos, si queréis al menos entrar en el sorteo de poder ganar un Dinkum. Vale, ya nos quedan 5. Y ahora ya con estos huevos tenemos ya para, vamos, para cansarnos todo lo que queramos. Perfecto. A ver, voy a dejar la planta aquí, mira que me tiene harto, eh, pero... Vale, dejaremos las cosas en las comidas, aquí, aquí. Mmm... Esto también lo podría ir haciendo. Y voy a dejar los huevos que me han sobrado aquí, para tenerlo todo ordenado y no ir siempre con todo encima. Quiero pasarme por el museo también, ahora, ahora nos pasamos, porque quiero mirar, a ver, eh, capturé un, como un escorpión marino. Que ahora hace días que no venimos al museo, ahora os lo enseño para los que seáis nuevos y no lo hagáis visto. Tenéis, lo tenéis, lo tenéis en los vídeos anteriores en el canal. A ver, ah, no, pues sí te lo he dejado ya, eh. Vale, pues mirad, aquí tenemos la zona, digamos, terrestre y voladores. Que tenemos mariposas y abejas y luciérnagas. Esta zona de aquí seguramente será para un nuevo bioma, que estará sacando el que ha creado el juego. En esta zona de aquí tenemos muchísimos insectos de todo tipo, desde libélulas, ascarabajos, altamontes... La verdad es que he cazado bastantes, de diferentes. Y aquí tenemos los que, digamos, son peligrosos. Pero bueno, mejor no lo son porque no te pican, pero como la araña esta... Un tipo de escorpión, otra araña y esa libélula, no sé por qué la han puesto ahí, pero... Eh, pero ahí está. Y peces y acuáticos... Aquí no sé si van a sacar otro bioma, porque podemos ver aquí, no sé qué orden siguen de peces. Aquí tenemos unos cuantos... Ah, bueno, será por bioma, supongo, claro, sí. Ah, no, estos son los peces especiales, eh, si no recuerdo mal. En esta exhibición, pescado azul, aguja... Ah, vale, no. Pero bueno, vaya peces, eh, que se hace aquí. Y aquí solo hay uno. Bueno. Bueno, era para que lo vierais, porque ahí habrá nuevos suscriptores que no los habéis visto. Por entonces este... Oye, ah, vale, y esto a lo mejor es que tengo que estar con la moneda... Pero qué moneda... Pero qué moneda... Qué moneda... Qué moneda... Qué moneda utilizará eso? Es que no... No lo llego a entender. No lo llego a ver. Qué moneda... Y arriba... Qué moneda... Qué moneda... Vea esto, las mierdas... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. a ti John, gracias a ti, este que no ha abierto aún, vamos a regar el huerto, este tampoco abierto, hoy no abres tu caradura, ah mira ya tenemos algunas manzanas, si, para poder tener, para poder hacer aval y los otros también, perfecto, han caído un montón, si, si, todo, vamos, 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 faltarán los plátanos, que no sé si se habrán salido ya, los plátanos no han vuelto a salir y por ahí estos tampoco, vale, bueno aquí tenemos esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, los de la zona de allí no creo que hayan nacido aún, no, aquí nada, no, estos aún no han crecido, qué bonito que ha quedado esto, quiero poner la fuente aquí, que aún no puedo, porque no tengo los de estos de la agricultura, ah mira, plataneros, cogemos estos, perfecto, vamos a ver si hay alguna ropa que nos interese por aquí, a ver, mascarilla, como que no, ala, hasta luego, tiene que ir con algo, eh, pero, ah, aquí irá con la moneda o algún juguete viejo o alguna historia de estas, aquí irá con juguete viejo o alguna historia, oye, no tengo el pito de los niños, mira, voy a hacer una cosa, voy a comprar uno, no, 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 que no voy bien de pasta, no tengo ganas, la verdad, pero seguiremos con esto, cuando tenga bastantes frutas, me pondré a hacer comida como un loco, es que no tengo ninguno de los otros, eh, voy a regar, ya no me vienen a regar, eh, porque no lo entiendo, porque no vienen ahora para ayudarme a los vecinos, vale, que últimamente no les hago mucho caso, pero podrían, eh, ventilizante, hostia, te lo tienes que poner, pero, ¿y esto cómo va ahora? lo pongo aquí así, amigo, amigo, amigo mío, hostia, que puedo hacer la, espérate un momento, que yo parezco gilipollas, eh, con perdón, eh, puedo hacer ya la regadora de tres esa, creo, ¿dónde se hace la regadora? mira, se la puedo hacer ya, madre mía, soy un poco tontaina, y ahora esta, claro, de tres en tres, pues imagínate, pues imagínate lo mongolo que soy, pero y gasta agua como si fuera una, eh, madre mía, que mágico, tú, claro, pues imagínate, ahora representa que, ¡mágico! Ahora sí. Hostia puta, tío, manchetas. Claro, es que de una tirada ahora te lo regas todo, casi. No, no, es que de una tirada te lo regas todo, directamente. Ay, Dios mío, que tonto que soy, tío. Perdonadme, chicos, porque a veces no pienso mucho con la cabeza, ¿eh? Estoy encerrado, cabrón. Vale, vamos a coger para que nos fabrique Franklin, para que en el próximo episodio tengamos ya la carga, o sea, la mesa de carga, digamos, entonces. Seguiremos aquí fabricando, esto que no pare, que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare. Ponemos plátanos, agua en el resto, punto. Vale, alambre brillante, 8. ¿Alambre brillante? Vale, 8. Green board, cilindro caliente. Hostia, ¿el cilindro caliente qué es? Ah, vale. Creo que eran 3. Vale. Vale, perfecto, pues ya tenemos la... Bueno, regadora de bronce, la máquina esa de... que no sé qué coño hace. O sea, la de los premios, que no sé por qué no me... La máquina de gacha. Vale, vamos a hacer la estación de carga. Hostia, que me falta pasta, tío. Me faltan 50.000, tío. Bueno, haremos una cosa. Fuera de cámaras me pondría a conseguir dinero y le compraremos la máquina de gacha. Y así, pues iremos avanzando. Aquí ya podemos hacer esto. Y seguiremos con otro capítulo más. Así que, muchas gracias por ver los vídeos. Si no estáis suscritos, suscribíos. Dadle like si os gusta el contenido. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.